Pensando en esta coincidencia de los casos de Xochicuautla y de Tecalco en donde el agua es el factor central y fíjense, son los dos principales acuíferos el sistema Lerma-Qutzamala y el acuífero Cuautitlán-Pachuca de donde básicamente se provee de agua a la Ciudad de México entonces esa desacreditación de que los pueblos indígenas luchan nada más por su causa se desvirtúa aquí completamente, el sentido de la lucha de los pueblos indígenas es una lucha con sentido ecológico y bueno, la explotación del agua es el asunto central o uno de los puntos que comparten estos dos casos que hemos encontrado y vamos a pasar a otra, digamos, otra atmósfera yo les pediría que me dieran el papelito de los nombres de los compañeros porque me da mucha pena que no tengo en mi poder los nombres de quienes van a exponer ahora Nayela los dejo a ustedes que se presenten mejor y bueno, tómense el escenario tienen igual que los compañeros 15 minutos para presentar su alegato, su caso bueno, buenas tardes nosotros somos... por favor, sí Mayela Mayela buenas tardes aparte de ser vecina de aquí en realidad nosotros venimos como vecinos, como ciudadanos de luchas también igual que muchos de ustedes nos hemos encontrado anteriormente y la realidad es que voy a contar un caso en realidad en la misma atmósfera el problema es que no nos hemos dado cuenta aquí también el tema es uno de los temas centrales del agua un tema central en lo que está pasando en la ciudad y voy a platicarles específicamente del corredor Chapultepec pero lo voy a unir con otras luchas en las cuales estamos también coordinados con más compañeros, con más... nosotros ahora les decimos vecinos en esta parte del urbano es justamente la privatización del espacio público de un proceso de gentrificación la gentrificación se define como el desplazamiento de la gente originaria que ha venido perdiendo poder adquisitivo y que está siendo desplazada por gente más joven que la curva del empleo va para arriba y los recursos son mayores básicamente eso es el proceso que está sucediendo en todas las ciudades no es un proceso de México es un proceso a nivel mundial y voy a hablar en este momento por mí porque somos muchos compañeros los que estamos luchando de hecho le pedí a alguien de las doctores que se alcanzaba a llegar también que viniera para comentar un poco qué está pasando estamos viendo justamente la privatización y el despojo de muchos este es un edificio que pone el ejemplo de lo que está pasando en la ciudad este desplazamiento del forzoso de la gente originaria que vivía aquí en donde de repente las inmobiliarias y los grupos de poder están apareciendo dueños así como en este caso en toda la ciudad si este es un tema muy urbano pero que tiene que ver también con lo que está pasando en la ciudad porque en realidad está sucediendo lo mismo en esta ciudad Miguel Ángel Mancera no habla de expropiaciones pero habla de la gentrificación que en términos reales aplica lo mismo es el desplazamiento prácticamente forzado por la economía entonces estamos viendo un ataque que me parece que otra vez hablo por mí que desde la izquierda nos hemos preocupado más por las problemáticas de los otros que con tener lo que estaba pasando aquí cuando yo a mis compañeros les digo que creo que hoy estoy haciendo más zapatismo del que nunca haya hecho o poniéndome a lo que me está pegando a mí todos los días y tratando de cambiar y modificar lo que yo creo que está mal en este gobierno tratando de organizar a mis vecinos que organizar la clase media no está padre y no está fácil hasta que no les pegan en donde les duele es decir en el dinero la gente no se moviliza está haciendo un trabajo bien complicado pero un trabajo necesario en donde tenemos que empezar a cambiar igual que lo han hecho los zapatistas nuestro hoy y nuestro ahora cuáles han sido nuestras peleas en este momento en la parte del urbano, en la parte de la ciudad el tema del desplazamiento de la gentrificación está siendo uno el tema de la propiedad el tema de los servicios aquí en la ciudad que pasan con el agua también están los temas que implican la defensa del medio ambiente que para muchos el tema quizás lo conocerán el tema del deprimido miscuad es un proyecto en donde hoy estamos peleando porque nuestros impuestos los de ustedes, mi dinero se apliquen de otra manera de una manera justa donde no atenten contra el medio ambiente que es la misma lucha que están aplicando los compañeros pero en términos de la ciudad en donde estamos viendo proyectos de muerte y no de vida y a qué me refiero y voy a hacer una explicación bien sencilla porque estamos intentando apenas empezar a entender y a jalar la información que no existe o que se nos ha negado de cómo está el hundimiento de la ciudad tenemos un grave problema y ahí vamos a empezar a entender por qué se inundó el aeropuerto por qué las líneas del metro tienen que meterles mantenimiento cada cierto tiempo que nos estamos hundiendo porque los que vivimos en algunas zonas de esta encéntrica hemos visto que hay de repente socavones no sé si han pasado por algunas salidas los han leído en los medios de comunicación que de repente se abren pozos en la calle no estamos viendo qué es lo que está sucediendo en los edificios, en los cimientos pero la verdad es que estamos metidos en un grave problema en que nosotros no nos habíamos involucrado la ciudad la forma en la que se administraba por alguna razón extraña que hoy todavía no alcanza a entender de mi persona nos venía valiendo dos pepinillos no nos estábamos metiendo a lo cotidiano y a lo que nos afecta para ser comunidad también hoy tenemos también grandes desarrollos lo que llamamos megaproyectos que al igual que los compañeros igual que el aeropuerto igual que otro igual igual nos van a afectar de forma directa hablamos de no es suficiente hay un proyecto que se llama la densificación de la ciudad que implica justamente meter en el mismo espacio donde había una casa construir viviendas no se están haciendo viviendas de interés social que quede claro la ciudad central es muy cara en el uso de suelo en lo que vale la tierra y por tanto esos departamentos nos dense una vuelta en Santa María la Rivera en la Doctores ya no hablo de Roma porque dice que se puso de moda después ahorita todas estas colonias Atlampa todo lo que tiene que ver Gustavo Amadero Venustiano Carranza han ido incrementando el valor del suelo y de las propiedades estamos siendo arrojados y expulsados de estas colonias a vivir en cualquier otro lugar donde te alcance y eso tiene que ver con un proyecto de ciudad que no estamos cuestionando en un proyecto de desarrollo urbano que nadie está cuestionando los compañeros afuera si lo están haciendo nosotros que vimos aquí no lo hacemos que te construyan un edificio en la cuadra de tu casa que además se vuelve un edificio de lujo lo que sucede es que te incrementa el predial como si toda la cuadra viviera en ese edificio de lujo el predial te marca el agua te marca los servicios el costo de los servicios y además estamos viendo que las avenidas los drenajes la basura no hay suficiencia para lo que están haciendo y no estamos cuestionando el modelo que tienen de urbanización de esta ciudad estamos metidos en un grave problema que si no nos metemos desde ahora que ya está bastante complicado difícilmente va a tener solución por varios por varios sentidos el corredor Chapultepec un ejemplo clarísimo y quizás hoy el más obvio de la inoperancia de la inversión de nuestros recursos pero además con proyectos que no se sostienen por sí mismos ese corredor solamente significa el embellecimiento de una casa de una avenida y digo embellecimiento es en términos muy occidentales muy capitalistas para todo el corredor que viene en reforma para que no se vea feo para que haya Starbucks para que haya Saras para que haya un montón de establecimientos de este tipo para la gente que ellos esperan que venga a trabajar a estos grandes torres y megaproyectos que van a ser de los grandes bancos que esperan hacer un gran negocio con el petróleo y para las fuentes petroleras y la gente que viene a invertir a toda la parte de la energía el proyecto que tienen para esta ciudad y lo hemos hablado con asambleístas es servicios financieros y diversión esa es la vocación que le están dando a esta ciudad yo creo y muchos creemos que esto es insostenible una ciudad no puede mantenerse de esto y en el momento que empiece el declive la ciudad va a empezar a naufragar necesitamos una ciudad que se sustente y sea sostenible a lo largo del tiempo una ciudad que no solamente está a favor de los ricos lo que estamos viendo estos desplazamientos acaban de anunciar el 14 de octubre el proyecto que se llama Zona de Desarrollo Económico y Social para las doctores por ejemplo estas colonias estas colonias porque se habla de un polígono que abarca también a la Buenos Aires ustedes pueden irse a dar hoy una vuelta y en cada cuadra al menos tienen dos cafecitos gourmet una panadería gourmet como si estuvieramos ya empezando a ver la Romela Condesa la Santa María de la Ribera en donde la gente que vive ahí no tiene para pagar los productos que se están haciendo ahí salsas gourmet ¿qué están haciendo? desplazando a la gente originaria tenemos un grave problema mucha de la gente que están viviendo en estas zonas originarias no tienen la propiedad igual que esta de sus predios están intestados no tienen la documentación completa será la gente más susceptible a que rápidamente salgan de esta zona y sean desplazados hasta seguramente hacia el Estado de México porque los costos de bien la ciudad son muy altos y tenemos nosotros que pensar en cómo construimos desde lo hoy y el ahora una ciudad donde quepamos todos una ciudad que sea para todos una ciudad que no se convierte en esta ciudad de élite que ellos están planeando creo que y los invitaría a pensar que como estamos también respaldando y vamos juntos con los compañeros tenemos que empezar a hacer un proyecto de ciudad aquí que combata lo que se está haciendo porque lo mismo que ellos están padeciendo lo estamos empezando a padecer nosotros quizás en un grado igual pero que no nos damos cuenta nos estamos acostumbrando a vivir en este en este desastre de ciudad en donde nadie pide cuentas tampoco ni de nuestros impuestos ni de los servicios se habla de corrupción y nadie protesta nadie denuncia y estamos viendo y viviendo en lo cotidiano con esto nadie exige a los delegados o sea no pasa nada y pareciera que los compañeros son los únicos que tienen problemas también si podemos ir entendiendo que las luchas y el desplazamiento económico que se está dando este proceso de gentrificación le aplica a ellos tanto como nos aplica a nosotros podemos entender que no son ambientes diferentes finalmente la gente que vive en las doctores por ejemplo gente que esta tercera edad la mayoría que no tiene va a tener que ser expulsada a unas condiciones de vida muchísimo peor como podemos si bien es cierto que hay particularidades urbanas diferentes a lo rural y platicábamos estas problemáticas con gente de derechos humanos la gente de pueblos originarios la realidad es que el capitalismo nos están pegando a todos de la misma manera a unos más otros menos unos bajarán más que otros también es cierto pero la realidad es que el destino que nos están poniendo con este desarrollo económico del país y como están atentando en lo cotidiano contra nosotros en lo que está sucediendo el destino vamos a tener lo mismo yo soy clase media pero si yo pierdo mi trabajo que hay riesgo o sea no puedo pagar mi departamento y voy a acabar bien en la calle también yo no tengo hoy no tengo un contrato colectivo la precarización del empleo ni siquiera un contrato de planta ni temporal no tengo ningún servicio y yo si me veo reflejada en lo que están pasando los compañeros también estamos en las mismas circunstancias en otros a lo mejor en otros ambientes pero no en contextos creo que en esta situación mucha de la gente por ejemplo que está en el movimiento que hemos logrado de alguna u otra manera llamar vecinal está en las mismas circunstancias que yo nadie tiene empleo fijo nadie tiene prestaciones nadie tiene y eso nos ha permitido a muchos que logramos tener un nivel socioeconómico y cultural educativo empezar a cerrar filas entendiendo que esto finalmente es un proyecto de ciudad y de nación que no nos va a favorecer a nadie que no sea la élite entonces creo nosotros somos conformamos una cosa que se llama salvemos la ciudad frente ciudadana somos ciudadanos que a lo individual estamos colaborando sin partidos que estamos ya incluyéndonos en ocho delegaciones pero nos hemos acercado con vecinos que va desde la gente de los pedrenales hasta la gente del parque reforma social pasando por la gente de las doctores nosotros en Roma Condesa donde nuestro objetivo ahorita es pelear contra los megaproyectos que significan estos megaproyectos estas mega obras que sabemos que van a ser altamente dañinas que muy probablemente van a tener un costo social no solo en términos económicos es decir muchos los estados como el deprimido se están financiando con recursos de nuestros impuestos en el caso del corredor Chapultepec están haciendo conversiones en donde venden el espacio público la primera avenida primaria en la ciudad que se estaba privatizando eso es lo que están buscando donde 95% de los recursos que se van a sacar van a ser para iniciativa privada 5% para la ganancia de la ciudad donde además a los vecinos a los ciudadanos que vamos a padecer toda la falta de infraestructura del agua de estacionamientos de transporte público porque no lo hay y ya es insuficiente imagínense si traen tres veces más la población flotante a esta zona simplemente no están haciendo una planeación de esta ciudad y lo que ellos están buscando es el favorecimiento a ciertas élites no estamos de acuerdo no queremos este desarrollo urbano hoy mismo está en proceso el programa general de desarrollo urbano y sin embargo no tiene sentido este propio desarrollo porque las inmobiliarias están marcando su ritmo porque nadie respeta los programas ni locales o sea que sean parciales de las colonias que lo llegan a tener ni los delegacionales es decir todo está en venta todo se negocia la corrupción que vemos dentro de las instituciones es fuertísima yo creo que se abrieron algunos espacios con este cambio de gobierno pero la verdad tampoco espero milagros y no confiamos en eso por eso creemos que el empoderamiento tiene que ser a nivel de ciudadanos en cómo nos unimos para demandar nuestros derechos cómo garantizamos el acceso al agua tenemos el tema del gas natural donde una empresa española está metiendo un control eso también es problema de la gente que vivimos en lo urbano en lo que están afectando cotidianamente yo ya pedí por transparencia cuántas colonias han tenido al cierre del año pasado problemáticas por ejemplo del tema del gas natural de esta red que se tiende y bueno la respuesta que yo tuve han sido cientos de fugas de pequeñas explosiones que no se dan a conocer creo que todas estas cosas también son luchas de lo cotidiano nuestro yo les invito a que replentemos y que repensemos la ciudad la privatización a través de parquímetros que te cobren por utilizar utilizar la vía pública yo a mis vecinos les decía ustedes estarían conformes en pagar por estar sentados dos horas en una banca de un parque pero allá vamos las cafeterías de alguna otra manera como vecinos impedimos que se instalara una cafetería en el parque México ahora van con otro parque que se llama el jardín Pusli que está pegado a las doctores donde también se tiene planeado hacer una cafetería esta parte de la peatonalización de las calles para volver las turísticas para que nos convertamos en un Barcelona las ramas de Barcelona o nos comparen con el barrio latino de París me encantaría que fuera si a mí me gustaría un salario mínimo y las prestaciones también que tienen ellos para que quien utilice esas casas esos cafecitos que van a poner mesitas maravillosas o le van a estar tomando el sol sea con jornadas humanas en donde la gente que vive ahí y habita ahí pueda tomarse no solamente para los turistas nos oponemos a este tipo de desarrollo en donde el consumo es solamente la vía en la que ellos entienden la cultura el corredor Chapultepec cultural que le llamaban ellos no pudieron sostener el término porque la cultura que promueven es la del consumo y el día de hoy ya quitaron el concepto también del corredor entonces pues básicamente lo que queríamos compartirles en este momento me hubiera encantado que hubieran podido venir otros grupos también que están colaborando con nosotros de otros movimientos pero que estamos juntos porque estamos entendiendo que el desarrollo de la ciudad es un desarrollo que nos va a afectar a todos es un desarrollo de muertos no va a ser sostenible y sustentable de verdad empezando por la contaminación siguiéndole por la falta de agua por el tema del subsuelo creo que estamos metidos en un gran problema todos los que vivimos aquí y yo les invitaría pues a que sigamos sumando si nos tocan a ellos nos tocan a nosotros y viceversa muchas gracias Mariela bien 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 dices que son es importante encontrar el punto de confluencia entre luchas aparentemente distintas y bueno creo que tú nos das muchos elementos para esta reflexión y gracias por la voz clara de Mayela de Salvemos la Ciudad Frente Ciudadano continuamos entonces en nuestro programa me piden por favor que les avise que hay una mesita afuera en donde tenemos folletines y separadores quienes quieran hacer una cooperación voluntaria a esta Chanti a esta Chantiolín también hay un bote de cooperación para el regreso de los compañeros de Xochicuautla bueno desde eso también se hace la solidaridad y la cooperación continuamos entonces con los compañeros de Atenco no no los conozco no sé quiénes sean pero tenemos a Alicia Alicia Galicia a Pedro Álvarez Daniel San Agustín si pudieran pasar los compañeros de Atenco por favor igual les les comentamos tienen ustedes 15 minutos pueden repartirlo como como quieran para exponer su su alegato les recuerdo también no se vayan Mayela aquí estamos para hacer una sesión de intercambio de preguntas al final de las pláticas después de los compañeros de Atenco viene Goyo de Chantiolín y pasamos a la ronda de intercambio Alicia es usted Alicia señora Alicia Buenas tardes compañeros yo vengo de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de San Salvador Atenco estuve oyendo a la compañera que me sucedió y es muy triste saber tanta cosa tanta tanta cosa que nos está pasando y que estemos este tranquilos no hacemos nada no pensamos qué va a pasar con nuestros niños principalmente con nuestros niños en nuestras tierras de San Salvador Atenco pues es un proyecto que viene tan duro tan fuerte que es un proyecto de muerte no nada más para Atenco o sea como dice la compañera no nada más para Atenco sino que es para todo todo México también porque al al hacer ese proyecto que trae este gobierno y estos malvados que vienen de otros países no porque vienen a quitarnos todo no bueno al hacerlo este están están molestando a todo nuestro país porque por decir aquí los compañeros de Xochicuautla empiezan con sus carreteras y nosotros qué pasa nuestro pueblo nos desaparece entonces poniendo esa plancha de asfalto que van a poner para su continuo en el puerto qué va a pasar lo primero que nada se acaba nuestra agua nuestra agua hay más de 400 pozos que están haciendo que están construyendo para sus proyectos que traen entonces se imaginan 400 pozos que ya están y los demás que vienen qué va a pasar van a extraer el agua que nosotros tenemos gracias a Dios tenemos nuestra agua no muy no muy hondo donde está y tenemos mucha mucha agua gracias a Dios pero si la extraen con sus pozos este profundos que vienen haciendo qué va a pasar con con la ciudad de México van a empezar los hundimientos porque ya no va a tener ya no va a tener donde reforzarse y protegerse nuestra tierra entonces nosotros estamos luchando por la tierra que la tierra es todo todo es todo para nosotros nosotros como campesinos ahorita estamos están con con esta lucha dura por la vía legal y nosotros seguimos centrando nuestros campos y todo para para seguir luchando de esa manera porque se imaginan si nosotros no no hacemos eso de sembrar nuestros campos y todo eso con eso sabemos que estamos luchando fuertemente y más aún cooperando con los demás compañeros que también son afectados por ese aeropuerto y no nada más que ellos sino que más alrededor de nuestros pueblos de Atenco van a ser muy afectados vamos a ser muy afectados entonces yo a mí yo pienso qué hacemos qué hacemos los demás que no estamos en estas luchas que no compartimos nuestro sentir nuestra preocupación que hacemos vamos yo creo que tenemos que organizarnos todos y alguien los muchachos que estudian y todo eso que digan que qué podemos hacer qué puede hacer la gente que no sabe o sea qué vamos a hacer la preocupación de nosotros es muy dura empezamos tenemos 14 años no nosotros como campesinas no sabíamos como amas de casa estábamos en el campo en la casa y no sabíamos de estas cosas pero ahora nos estamos dando cuenta que no es apenas lo que está pasando es de muchos años más atrás y muchos muchos luchadores sociales están trabajando pero nosotros nunca nos dimos cuenta y ahora que estamos aquí al frente pues seguimos luchando y ver qué es lo que vamos a hacer bueno disculpen luego se me olvidan mucho las cosas pero aquí el compañero les puede decir otras cosas gracias buenas tardes compañeros mi nombre es Pedro Álvarez Diego de la comunidad de San Francisco Acuoscoma del municipio de Atenco integrante del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra que desde el 2001 levantamos una el gobierno nos declaró la guerra como un decreto de expropiación un 22 de octubre precisamente apenas el 22 de octubre cumplimos 14 años de que el gobierno federal sin consultar a los pueblos amanecimos con un decreto de expropiación en nuestras tierras nuestras tierras donde en ningún momento nos consultaron si queríamos un aeropuerto y no nos consultaron ¿por qué? porque sabían que no le íbamos a permitir que no le íbamos a permitir que nos arrebataran nuestras tierras en ese entonces nos pagaban 7 pesos 20 centavos igual centavos metro cuadrado nosotros no peleamos porque nuestras tierras nos den un precio más nosotros desde ahí desde el primer momento nosotros dijimos que nuestras tierras en San Salvador a Teico y pueblos pueblos cercanos no tenían no tenían precio para un aeropuerto ¿por qué? porque somos comunidades originarias somos comunidades de hace muchos años de nuestros antepasados y que no no pretendemos perder perder nuestra identidad por un plumazo de cualquier buitre que esté al acecho de nuestras tierras posteriormente la mayoría de ustedes saben la lucha que llevamos ahí en nuestras comunidades con nuestras comunidades disculpen la tardanza llegamos tarde habremos varias varias comisiones que estamos acudiendo a diferentes instancias legales porque hemos metido demandas nos hemos amparado para defender nuestro territorio en todo en el tribunal agrario en todas en todas las instancias tenemos demandas y tenemos amparos para defender nuestra tierra pero lamentablemente el gobierno precisamente nos ha el tribunal obteníamos un amparo ahí en este en el Zahuacoyo el cual este un amparo colectivo de los pueblos donde no nomás es a Cuescomac a Tenco hay varios pueblos hay Texcoco Santa Cruz Santa Cruz de arriba Santa Cruz de abajo la Montalina o sea hay varios pueblos somos como 12 comunidades los que metimos un amparo colectivo por defender nuestra tierra pero que pasa que el gobierno hace caso omiso y nos rechaza dice que no que porque somos pocos las personas las que estamos en contra de ese aeropuerto y que es la mayoría la que está de acuerdo en ese aeropuerto cuando no es cierto no ha habido un consenso eso nosotros se lo decimos porque nosotros somos pobladores de ahí que ahí vivimos ahí dormimos ahí trabajamos nunca ha llegado nadie nos ha dicho te beneficia un aeropuerto porque a la gente de ahí no nos beneficia un aeropuerto eso está más que comprobado y nunca ha habido un consenso porque si hubiese un consenso la mayoría de la gente dijera que no dijera que no ese aeropuerto más si en cambio con altimañas y con con malos manejos supuestamente dicen que sí que beneficia pero no es cierto compañeros nos quitan nuestra identidad nosotros como municipio desaparecemos nos quitan nuestra identidad nos quitan nuestras tradiciones nos quitan todo dejamos de existir prácticamente como municipio de hace años todo lo que nosotros venimos a decir es que es mentira que el aeropuerto el aeropuerto va en los medios de comunicación Televisita de Azteca sabemos cómo se las gasta con el gobierno que dicen que el aeropuerto ya está y que esto y que el otro no es cierto compañeros nosotros como pobladores de ahí y faltan más compañeros que desmentir que no es cierto que el aeropuerto va el aeropuerto tiene un conflicto ahí y el conflicto se llama Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco que estamos desde el 2001 ahí en lucha en resistencia seguimos defendiendo nuestro territorio y no es posible que el gobierno nos quiera nos quiera desplazar quiere decir son pocos los que están en contra porque no es cierto somos bastantes somos comunidades enteras los que estamos en contra lamentablemente la misma gente se ha dejado comprar han jugado con la necesidad han jugado con la necesidad y lamentablemente hay mucha gente que ha vendido sus terrenos pero es poca la gente porque incluso son ejidatarios los que están defendiendo a los ejidatarios y es gente del pueblo que no son ejidatarios pero es que ahorita no nada más es la tierra y el ejido es prácticamente toda la comunidad y llevamos prácticamente compañeros ustedes lo saben desde la represión 2001 en la expropiación 2006 lo que se vivía en Atenco la tortura la barbarie que desató Enrique Peña Nieto contra nuestras comunidades que fue una violación a nuestras mujeres una violación a todos los que estábamos ahí porque entraron demasiados policías nosotros lo único que hacemos es defender defender nuestro territorio defender nuestra identidad y vamos a seguir hay muchos compañeros aquí como la compañera ella es campesina así como ya hay muchos compañeros que son campesinos y que vivimos del campo nosotros estamos ahí defendiendo nuestra tierra compañeros ustedes bien lo saben así como con los compañeros de San Francisco Xochipuauca los compañeros de Puebla los compañeros de Huescas somos comunidades originarias que el gobierno ven una mina de oro ahí y en corto van contra nosotros a desaparecernos al gobierno no le interesa Xochipuauca hemos estado de la mano igual en la lucha con ellos porque sabemos que la misma autopista es la misma que troncararía con el aeropuerto internacional con el aeropuerto de aquí de Texcoco que quieren hacer no es posible porque a los compañeros tampoco les preguntaron si quieren una autopista ellos para qué van a querer una autopista simple y sencillamente somos pueblos que nos trasladamos o sea de un pueblo a otro y ahí mismo nosotros cosechamos nuestras verduras nuestras legumbres todo lo cosechamos así mismo nosotros a nosotros nunca nos dijeron ¿quieres una plancha de concreto? ¿no? no es cierto y ahora es una mentira que en San Salvador a Tengo sean tierras alitrosas no es cierto ahorita que es el tiempo de siembra de cosecha vayan ustedes a Tengo y está todo verde porque mucha gente ya está cosechando su maicito o mucha gente se le hizo tarde pero ahí sigue y va a cosechar su maíz se sembraron lechugas petolagas calabaz todo lo que se den esas tierras se da si usted siembra lo que siembra se da no es cierto que son tierras infértiles y que no sirven no es cierto compañeros son tierras fértiles que lo que gusten sembrar ahí se da y eso lo hemos comprobado el gobierno hemos metido muchas cosas nos hemos respaldado con mucha gente con mucha gente que ha ido a hacer exámenes a la tierra al medio ambiente y que ha dicho la afectación la afectación que se va a llevar la afectación que va a tener si el aeropuerto se lleva a cabo ahí pero lamentablemente el gobierno como es parte de que está ahí metido Enrique Peña Nieto porque en este caso también lo denunciamos directamente ahí Enrique Peña Nieto que él es el que tiene la tajada ahí y él no se quiere ir sin no llevarse su dinero entonces simplemente nosotros llevamos una lucha extensa compañeros y nuestra posición siempre ha sido esa no al aeropuerto porque nuestras tierras no tienen precio para nada nosotros no estamos peleando porque nos den un precio más alto por la tierra nosotros estamos defendiendo la tierra porque esa tierra es herencia de nuestros abuelos es sangre que derramaron nuestros abuelos porque nosotros nos quedamos con esa tierra y nosotros no estamos negociando nada de la tierra ni mucho menos no queremos nada y simplemente hemos dicho a donde quiera que vamos que Atenco Atenco sigue en pie de lucha y Atenco no se vende no se vende por nada del mundo y que no queremos ese aeropuerto en esas tierras no queremos la autopista ahí en la tierra de Xochihuahua no queremos ningún proyecto que afecte nuestra nación nuestro territorio porque ningún proyecto le beneficia a los pueblos originarios al contrario como pueblos originarios nos desaparecen y nos desaparecen en la totalidad a ellos no les importa a ellos les importa el dinero que es exclusivo de ellos compañeros estamos aquí una pequeña comisión pero como siempre decimos con la frente en alto defendiendo nuestra tierra defendiendo nuestra tierra que son miles de hectáreas las que quieren expropiar por un aeropuerto que lamentablemente ni a nosotros que estamos aquí nos conviene ni la autopista porque si vamos a pasar por autopista nos cobran un aeropuerto realmente nos hacen a un lado de eso por eso estamos en contra del aeropuerto compañeros y la patria como siempre lo hemos dicho la patria no se vende y la tierra la tierra tampoco no se vende se ama y se defiende compañeros estamos en lucha y hermanados con su chipopla y con todos megaproyectos que estén que no están a favor del pueblo sabemos que no están a favor del pueblo vivos se los llevaron vivos los queremos Zapata vive la lucha sigue gracias compañeros muchas gracias a Pedro Pedro Álvarez de San Francisco a Cuerzcomac lo mismo a Alicia Galicia de San Salvador Atenco creo que sus palabras nos estremecen de alguna manera todos compartimos la centralidad de la lucha de Atenco en contra del proyecto aeroportuario y quería destacar dos cosas no uno es una cuestión que atraviesa todos los demás casos que se han presentado que es el derecho a la consulta el derecho a la consulta es una herramienta de lucha no solo de los pueblos originarios sino digamos también de los movimientos vecinales como nos comentaban los compañeros del Frente Ciudadana y otra cosa muy 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 notable me parece a mí y es que hay una lucha dura por la vía legal y decía la señora Alicia hay una lucha cotidiana que se trata de sembrar de cultivar el pensamiento la vida la palabra les agradecemos mucho creo que este encuentro es muy rico vamos a darle la palabra a nuestros anfitriones Goyo compañero de Chantiolin con el agradecimiento de todos quienes estamos aquí los escuchamos a ustedes con mucha atención no se vayan hay una sesión de intercambio de preguntas y respuestas de diálogo al final de todo esto finalmente son saberes los que se están compartiendo aquí lo mismo para ti 15 minutos adelante buenas tardes a todos a todas nada más avisarles también que hay un compañero que está preso en en Huitatlán compañeros de la comunidad de los Ochitlán de la Sierra Mazateca que estábamos esperando su llamada también para que pudiera enlazarse y también comentar un poco pero bueno sabemos la dinámica de las cárceles para ser tenía que hacer una fajina entonces pues si llega a llamar pues bueno daría la palabra y pues bueno agradeciendo a todos los compañeros que me antecedieron creo que pues ellos han expuesto de manera muy clara como vivimos actualmente el despojo este foro que fue como todo el día de hoy es un foro que se titula de las luchas y las resistencias contra el despojo y justo para nosotros una cosa importante que hoy se realizara es que en la cuenta sagrada del Cholquí de Totalama hoy es un día de sabiduría hoy es un día conocimiento hoy es un día de enojo entonces es bueno que estemos aquí reunidos para que podamos entre todos poder llegar a las conclusiones necesarias para poder continuar esta lucha y bueno decía así un compañero que ya murió que se llamaba Karen Kosic el diluvio el diluvio el diluvio que actualmente vivimos consiste en la desmesurada voracidad el hombre moderno es insaciable la avidez lo absorbe por completo y lo asfixia es decir lo destruye y lo priva de humanidad porque es importante entonces caracterizar el despojo que nosotros estamos viviendo que no es solo un despojo de tierras que no es solo es un despojo de agua es un despojo de nuestra humanidad es un despojo de esa humanidad que se construyó durante miles de años y que durante miles de años convivió y convulgó con la naturaleza pero el día de hoy y la modernidad la esencia del mundo moderno es justamente la separación que tenemos con respecto a la naturaleza con respecto a la madre tierra por eso es que nosotros vemos que la gente en la ciudad o en otras partes si no sabe nunca en su vida ha tocado la tierra nunca ha sembrado nunca ha cosechado pues entonces ¿cómo va a defender un ejido un territorio que es lo que esencialmente hacen los campesinos? ¿cómo puede ser entonces que si esa persona estas personas que somos no sabemos de dónde viene el agua no sabemos inclusive el agua ha sido privatizada de tal manera que solo la conocemos embotellada pues entonces es difícil pensar que podemos defender un bosque que sepamos que desde ahí viene para nosotros entonces bueno pues también el problema central de lo que estamos viviendo actualmente si se llama capitalismo pero es traducido también a esta falta de espiritualidad que hemos tenido a la que nos han orillado a la que hemos llegado y que es la que permite también explicar que bueno de alguna manera se nos imponga un modo de vida que no es quizás el que verdaderamente sentimos porque vemos que la mayoría como dicen los compañeros tal vez no está defendiendo esto pero es que la mayoría no es una cantidad es una forma de vida entonces mientras que esta forma de vida no sea cuestionada no solamente un proyecto de ciudad sustentable o un proyecto del campo sino el proyecto sino es esencialmente la forma de vida que tenemos mientras no sea cuestionada esta forma de vida mientras no volvamos a reflexionar sobre el ser sobre lo que somos pues entonces vemos que va a ser complicado que va a ser difícil que podamos sostener cualquier lucha porque el capitalismo es un quizás un sistema social que lleva 200 300 años lleva más tiempo pero digamos en su voracidad insaciable y decía Manuel Valdestein hace poco que no hay mucha diferencia si suben gobiernos de izquierda o gobiernos de derecha en el largo plazo en el corto plazo puede notarse alguna diferencia porque pues estamos acostumbrados a esta relación con el tiempo que solamente nos indica que el tiempo que tenemos es el de que nacemos a que morimos no rebasamos el marco de referencia del tiempo pero nuestros compañeros si lo hacen cuando dicen que es por nuestros abuelos que es por nuestros ancestros que tenemos esto entonces rompemos ese marco del tiempo y esa es una de nuestras mejores fuerzas saber que tenemos abuelos saber que tenemos ancestros saber que tenemos raíces y que por eso entonces tenemos no solo la necesidad sino que también tenemos la fuerza para defender lo que ellos nos dejaron entonces por ejemplo en este caso nosotros aquí vivimos en un espacio que podría decirse que en este sistema social no tenemos derecho a estar porque nosotros no lo pagamos con dinero porque ese dinero provino de otra parte ¿no? porque se construyó y en un momento dado bueno pues si le preguntaran a alguien a alguna persona si entonces tenemos derecho a estar aquí pues seguramente respondería que no porque nosotros no lo compramos y entonces se antepone la legalidad del dinero a una legitimidad que tiene que ver con el hecho de qué es lo que estamos haciendo aquí de si este espacio este pequeño espacio de 300 metros cuadrados de nuestra madre tierra va a ser ocupado para continuar esa espiral de la muerte va a ser ocupado para continuar esa gentrificación que decían ese modelo de desarrollo de progreso que ya vimos a donde nos está llevando o si nosotros nos vamos a hacer cargo nos vamos a responsabilizar lo vamos a cuidar y lo vamos a poner al servicio de nuestra madre tierra al servicio de nuestras comunidades al servicio de la humanidad al servicio de todo entonces ahí es donde nosotros vemos que se caracteriza nuestra lucha contra el despojo porque si bien es cierto la inmobiliaria que ahora está pretendiéndose pasar como dueña ha hecho ha falseado muchas cosas el notario que les firmó por ejemplo es el mismo que ha firmado o que firmó esta situación en el cerro del Fortín que actualmente también quieren construir allá etcétera o sea todas las artimañas de las que se van en ellos que inclusive los hijos que supuestamente obtuvo y construyó este lugar de una familia alemana que fueron grandes caciques y latifundistas en Guatemala y en el estado de Chiapas y que con el sudor de nuestros hermanos de nuestras hermanas con la explotación fue el dinero que se obtuvo para construir esto entonces nosotros nos preguntamos si entonces si es válida esa legalidad si es válida esa legitimidad que ellos pretenden adjudicarse y nosotros decimos que no que aunque las leyes que han sido escritas por las de arriba por los de arriba digan que esa es su legitimidad nosotros decimos que no y nos sostenemos sobre ello y por eso construimos aquí pero nosotros entonces pensamos que para que podamos dar un paso más allá nosotros tenemos que pensar en una refundación de todo que tenemos que cuestionar todo lo que somos nosotros mismos nuestra relación con el tiempo nuestra relación con la naturaleza nuestra relación con las otras personas nuestra relación con todo lo existente y que solo de esa manera cuando ya rebasemos el marco en el que ellos nos han arrodillado nos han arrinconado que es discutir sobre sus proyectos sobre sus propuestas sobre sus imposiciones cuando rebasemos ese marco ese marco en el que nos quieren aprisionar entonces sí creo que vamos a poder recuperar la autonomía necesaria para poder construir una forma de vida distinta porque entonces lo decíamos no tenemos el peligro de que quizás como decía algún compañero las fuerzas del descontento se junten se acumulen y tumbemos a este gobierno lo podemos hacer y probablemente se haga en Guatemala se acaba de hacer y en todo el cono sur podemos ver que ha sido así pero también podemos ver que hoy después de 10, 15 años de gobiernos progresistas podemos ver que justamente ese es el problema que ahora se tienen que reformas que inclusive ni siquiera los mismos militares en Brasil habían podido imponer ahora los llamados gobiernos progresistas pudieron hacer pero es justamente porque ese marco de pensamiento y de forma de existir no se cuestionó porque entonces se pensaba que lo único que había que hacer era cambiar lo que estaba arriba sin mover lo que estaba abajo por eso nuestro trabajo está centrado en el abajo nuestro trabajo nuestra propuesta nuestro quehacer está centrada en esa forma de vida queremos realmente vivir de un modo distinto y pensamos que esa es la mejor propuesta y la mejor defensa que podemos hacer y que paralelamente también tenemos que estar presentes en las luchas que son necesarias y creo que aquí los compañeros que están presentes son testigos de que desde esta casa se ha acompañado porque no nos solidarizamos de manera externa o ajena sino porque nos sentimos parte de lo mismo por eso también estuvimos ahí en 2006 en 2003 en 2001 con los compañeros de Atenco por eso también hemos estado en Xochihuahua hemos estado en Tecaro y hemos estado en muchas otras partes pero ha sido justamente el aprendizaje que hemos tenido en estos años el saber que no nos podemos detener ahí que no nos podemos detener solo en defendernos y que justamente una de las posibilidades que ellos tienen para seguir despojando para seguir explotando es que en las comunidades se entra con división se entra con dinero se entra con esta clase de cosas que hacen que desgraciadamente muchos de mis hermanos que no están firmes en esta parte en esta conexión con los sagrados en esta conexión con la tierra pues sean los primeros compañeros que pues por una o por otra causa terminen vendiendo o terminen cediendo ante la amenaza cediendo también ante algo que no es difícil no es fácil de resistir ¿no? el miedo pero entonces nosotros vemos que que ha sido esto y que si nosotros realmente queremos que el aeropuerto no se haga que el deprimido no se haga que la carretera no se haga necesitamos reconectar reconectarnos entre todos reconectar entre la gente que vivimos en la ciudad reconectarnos con la gente que vive en el campo y sabernos parte de lo mismo porque de otra manera entonces creo creo y sentimos que no vamos a poder detener esta ola que ya vimos que por sí mismo en su dinámica el capitalismo no puede detenerse no se puede detener estas relaciones sociales enajenadas que ha construido el capitalismo necesitan de la explotación necesitan de despojo como las ruedas que le permitan caminar entonces bueno nosotros estamos tratando de recuperar la imaginación tratar de recuperar el conocimiento ancestral para poder enfrentar esta situación que no nos arrinconen en sus dogmas que no nos arrinconen en un programa preestablecido sino que cada una de las luchas que nosotros estamos llevando a cabo tengan la capacidad de conectarse con las otras luchas tengan la capacidad de conectarse con los que aparentemente no están luchando que es los que muchas veces de los que muchas veces nos quejamos por su apatía por su indiferencia y que muchas veces no alcanzamos a ver cómo es que se manifiestan porque lo que diríamos las grandes mayorías en un momento determinado de la historia se manifiestan pero tienen que regresar o tenemos que regresar a trabajar tenemos que regresar a mantener quizás este orden existente pero eso no quiere decir que por ejemplo las solidaridades que durante toda la lucha se han dado hayan sido las que han sostenido justamente esas luchas entonces también tendríamos que aprender a reconocer el lenguaje en el que la gran mayoría de personas quizás estén hablando y que a lo mejor nosotros por estar enfrascados en la lucha contra esa otra minoría privilegiada estamos solamente bajo su idioma estamos solamente bajo su lenguaje y no estamos tratando de ver qué es lo que nos está diciendo el resto de la gente entonces bueno pues por eso es que nosotros aquí en 12 años de existencia de esta casa hemos ido de paso a pasito hemos ido caminando poco a poco hemos estado tratando de abrir nuestras nuestras mentes de abrir nuestros corazones de abrir nuestras voluntades a todo lo que lo que aquí se ha propuesto y que de alguna manera bueno pues nos han llevado hasta donde hasta donde el día de hoy estamos pues tenemos muchas tendríamos muchas cosas que decir muchas cosas que compartir creemos que también es con la palabra pero pues sobre todo con la acción por eso es que en esta casa estamos intentando en esta lucha por la congruencia estamos intentando llevar adelante todo lo que aquí estamos sosteniendo y creemos que una de esas cosas que hoy nos está reuniendo es este esfuerzo por pensar es este esfuerzo por ir más allá de a lo mejor mostrar lo que ya está ocurriendo a lo mejor a la gente que quizás ya lo conocemos sino tratar de pensar tratar de imaginar cómo le vamos a hacer como decía la compañera cómo le vamos a hacer para poder informarlo para poder no solo informarlo sino para que se escuche para que se comunique con todas las demás personas que actualmente no están en estas luchas y que bueno pues esa creo que sea una manera de poder salir adelante decía uno de los tatas que hoy nos están visitando del Ximuleu de Guatemala de la tierra del maíz que si toda la gente subiera a un cerro como nosotros le hemos hecho en una ofrenda las cosas serían diferentes porque desde ahí arriba y conectados con el espíritu de la tierra las cosas se ven muy distintas entonces bueno tal vez incluir tal vez romper con la manera en la que la modernidad nos arrinconó con romper con esta racionalidad en donde todo es cálculo en donde todo es si cuesta más o menos la tierra y volver un poquito quizás a esta sacralidad que nuestros pueblos mantuvieron en equilibrio durante mucho tiempo en donde consideraban que todo lo que existía era sagrado desde a lo mejor lo que vemos como una piedra hasta la persona misma y todo lo que existe porque en el momento en el que nosotros viéramos o entendiéramos por lo que decían los ancestros que todo es sagrado entonces pensamos que quizás lo respetaríamos gracias muchas gracias Goyo quienes venimos a esta casa por primera vez estamos honrados y agradecidos por estas palabras si hay si hay si hay un mundo sagrado en donde todo tiene la posibilidad el carácter de lo sagrado pero hay una palabra poderosa hay una hay una sacralidad que mueve a los corazones y eso es lo que hemos escuchado que mueve a la acción y eso es lo que hemos escuchado de los compañeros retomo de lo que dice Goyo las palabras de un filósofo de la liberación de que no hay no hay humanidad sin solidaridad compartida y bueno creo que eso es parte de lo que nos has comentado están con nosotros entonces les recuerdo Ignacio Villanueva José Luis Fernández de la comunidad de Xochicuautla Arturo Hernández de la comunidad de San Pablo Tecalco Mayela de Salvemos la Ciudad Frente Ciudadano le pediría que se acercara aquí donde se sienta también usted a gusto Alicia Alicia Galicia y Pedro Álvarez Piego de Pueblos del Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el compañero Goyo ustedes tienen la palabra la idea es que intentemos hacer un un diálogo un encuentro a partir de las preguntas de las inquietudes que ustedes tengan buenas hacemos un un racimo de preguntas y buenas noches tardes no es pregunta es invitación este pueblos originarios de todo el país y del Distrito Federal estamos organizando un foro al que le llamos le hemos llamado Altepec Altepec porque reconocemos que los Altepec son los ciudades los lugares sagrados y los lugares donde se inicia la vida y también porque Altepec es una nueva es una forma de gobierno una forma de entender un estado distinto al que tenemos actualmente que necesita de ingresos monetarios para existir pero no de la voluntad y de la capacidad de la gente queremos un nuevo estado queremos un estado donde se priorice la voluntad del pensamiento de la palabra y la cultura ancestral esta forma de vida que tenemos aquí que se refleja en Chantil queremos construir desde abajo y no que nos destruyan desde arriba entonces después quisiera con cada uno de ustedes platicar para ver si nos acompañan traemos pocos carteles pero esperemos que alcancen para este plazo que amantes o meter ustedes tienen la palabra buenas tardes compañeros un gusto enorme verlos en esta casa esta casa de corazón es el movimiento a mi más que nada me inquieta realmente la enajenación o la alienación de los jóvenes por medio del consumismo igual de igual manera me gustaría hacerles una invitación a la universidad pedagógica para difundir este tipo de luchas megaproyectos en donde se está viendo pues de manera apática por parte de la comunidad juvenil si se pudiera llamar no hay un un empuje por así decirlo en lo individual yo creo que pues acercar estas luchas a la a la comunidad universitaria ayuda de cierta forma a que reflexionen los jóvenes sobre que que vida están llevando y no tengo algún problema en decirlo que la universidad ha perdido su papel pues de ayuda a la comunidad puesto que ahorita lo vemos que los jóvenes no participan activamente en estas cuestiones apenas llevé a los padres allá a la universidad y es algo que cuando escuchas el discurso de los padres de familia pues desgarrador tremendamente pero me gustaría esto difundirlo hacerle la invitación si se puede al final pues hablar con ustedes compañeros de Sochicuantla de Atenco si se puede también los compañeros de San Pablo Tecalco para pues difundir estas cuestiones que se están dando en la ciudad y darle un empuje por medio de la palabra como decía el compañero Goyo pues hacerlo ver hacerlo evidente más que nada gracias no hay preguntas no hay preguntas ustedes estarían de acuerdo entonces de que diéramos como una ronda final de comentarios de los presentadores dos tres minutos para cada uno de ustedes está está bien tenemos tiempo perfecto bueno última llamada preguntas comentarios bueno entonces pasamos a a una síntesis o conclusiones que ustedes quieran dedicar sí gracias bueno a nosotros nos da gusto ver jóvenes en este momento nosotros creemos que que se están sumando muchos jóvenes a la lucha es cierto que hay a veces apatía de muchos pero es muy importante las invitaciones que nos comentaba por ejemplo un joven bueno independientemente de la señora que es importante que salgan esos espacios en las universidades a nosotros nos interesa platicar con dos con tres con diez con cien con cien es importante porque ellos tienen que saber y tienen que empezar a meterse en estas luchas ellos tienen que formar parte de muchas luchas aunque no sea de una manera muy activa pero sí tienen que formar parte de ellas entonces es importante que que sí se puedan abrir más foros en universidades en más espacios donde participen los jóvenes y que bueno pues nosotros de alguna forma invitarlos invitar a que puedan visitar el campamento de Xochicuautla se está haciendo por grupos o de manera individual con un previo registro este vamos a dar por ahí un correo electrónico que es el de indígenas indígenassochi arroba email punto com una página de face que es francisco Xochicuautla y este y otra página que tenemos donde pueden encontrar toda la información necesaria a los que les hace falta información pueden también de ahí difundir toda esa información que nosotros estamos haciendo es www.pueblosindígenas.org entonces pues es la invitación para todos los jóvenes que sigan participando a nosotros para ser importante dijimos hace un rato que todo lo que lo que hacemos no solamente Xochicuautla las comunidades indígenas los pueblos originarios lo que está sucediendo en el país en todo el país es aquí hablamos solamente de nuestros hermanos de Xochicuautla en estos momentos nuestros compañeros de San San Pablo Tecalco de San Pablo Tecalco y bueno de algunas luchas que conocemos pero pero son muchas y es por eso que si tenemos que meternos más gente gracias ¿y cómo era el correo? el correo es indígenas Xochis con X con X arroba arroba y un muchas gracias la palabra Arturo Hernández de San Pablo Tecalco Sí perdón pues creemos que que todo está dicho volvemos a reiterar nuestro agradecimiento por vernos abierto un espacio en este foro decíamos que los compañeros de Xochicuautla la vez pasada nos dejaron como novia de rancho nos invitaron a un tequio nunca nos dijeron cuándo ojalá que ojalá que se vuelva a repetir que no se vuelva a repetir que nos vuelvan a invitar perdón y que no se repita y pues da gusto que aunque somos pocos los que nos encontramos en espacios como de este tipo pero que somos compañeros que de una u otra forma estamos dispuestos a luchar de que no nos amedrenta la pasividad que se vive afuera que se vive en las calles que creemos que finalmente estamos atravesando frente a una coyuntura histórica que la afrontamos con dignidad hacemos un esfuerzo por recordar nuestro por recuperar nuestra memoria histórica por recuperar nuestra identidad cultural o no habrá nada para nadie sabemos que en otros momentos por los que ha transitado nuestro país la situación ha sido similar que han sido unos pocos necios han sido unos cuantos los que han hecho rodar la rueda de la historia finalmente aprovechamos el espacio para invitar a la conformación del frente amplio en contra del aeropuerto que se va a llevar a cabo en el Che Guevara facultad de filosofía los días 10 y 11 de noviembre del año en curso dejamos abierta la invitación por nuestra parte decimos que debemos de madurar de que no debemos dejarnos llevar por falsas rivalidades o por protagonismos y que en este sentido debemos de abrir nuestro corazón debemos discutir verdaderamente cosas de fondo y encontrar pues los aspectos comunes que nos unen en la lucha y pues darle para adelante porque si no de lo contrario pues vuelvo a repetir no va a haber nada para nadie muchas gracias compañera Ana Mayela si gracias me pidieron que fue quien es un amigo de hace muchos años y que nos convocó que platicaran algo que no se le ocurrió tocarla en la primera parte porque me pareció que era muy complicado pero me solicitó que iba a tocar que es el tema del plebiscito nosotros un grupo de vecinos ciudadanos ante la ofensiva que teníamos y si un poco más tejidos con lo que está pasando en la ciudad y tratando de contener la ofensiva desde la ciudad con los mecanismos de la ciudad se nos ocurrió plantear un plebiscito para los megaproyectos y avanzamos en esto nos metimos a investigar qué significaba esto porque además la diferencia contra otros instrumentos de participación ciudadana es que es el único vinculatorio qué significa esto que si la gente dice no el gobierno tiene que aceptar que es no lo quiera o no y en ese sentido trabajamos viendo el tema que teníamos del deprimido de mis cuáles que no encontrábamos la forma de pararlo y bueno muchas otras cosas que sucedieron ahí nos metimos a investigar esta parte del plebiscito y hicimos todos los requerimientos necesarios al instituto electoral del instituto federal para saber si era consultable porque no nos quisimos arriesgar a que pasara lo que les pasó a la gente de Morena básicamente con el tema energético que todo aquello que el gobierno estipula que tiene que ver con economía finanzas temas presupuestales de los tachas para evitar esto lo que hicimos nosotros fue preguntar si poníamos a discurso si se podía cuestionar el tema de los megaproyectos y nuestra gran sorpresa fue que nos dijeron que sí creemos que fue un tema político porque acababa de tronar el tema del corredor de Chacultepec estábamos demandando nosotros que íbamos a pedir una consulta y ellos lo que es el día de EFE entendemos que así no desde el plebiscito fue porque dijo mientras esto se distrae votando las firmas para el plebiscito la obra del corredor de Chacultepec pasa sorpresa nosotros con la ley en mano entendimos que teníamos que irnos por consulta ciudadana y no por el plebiscito y entonces empezamos a presionar los comités ciudadanos esto tiene que ver con leyes que se manejan en la ciudad al grado de hoy que nos tenemos en JAC en términos legales impugnando ciertas cosas que nos han cubierto los quórum nos han hecho las cosas legales entonces cada vez que ellos hablan la boca para algo si no se hacen aquí tengo las pruebas y pues damos con abogados pero queda abierta la posibilidad del plebiscito y este plebiscito nosotros lo hicimos con los vecinos que nos empezamos a organizar en que si es un plebiscito al año eso es algo importante solamente se puede preguntar por una obra porque no se pueden mezclar los temas ya que cada obra es diferente pero en ese sentido nosotros lo pondríamos a discusión con ustedes estamos haciendo una convocatoria que les daremos llegar a través de Fidel para un encuentro que enfrentamos una cosa en moratorio urbana que separaran todos 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 los proyectos en esta ciudad hasta que no hubiera un proyecto de desarrollo consensuado con la ciudad con los ciudadanos con los quienes habitamos aquí que tuvieran que ver también con los servicios racionales con el tema del medio ambiente con el tema de la movilidad en fin y estamos haciendo ya la convocatoria para un gran foro para moratorio urbana y ver cómo podemos expulsar pero el plebiscito queda abierto nosotros tenemos ese dictamen en donde ya nos dicen que si podemos consultarlos y creo que valdría la pena lo mejor evaluar en este foro si nos gustan acompañar que proyecto valdría la pena poner a discusión si lo queremos o no tenemos que apegarnos a la ley y eso lo sabemos muy bien tenemos que hacer una fuerte investigación como grupo para hacerlo de tal forma que sea incuestionable que tenga que pasar y que además es una decisión ciudadana que el jefe de gobierno no tenga que aceptar igual que todos los demás intereses creo que esto sería un detonante en esta ciudad muy importante jamás se ha aplicado uno a nada en este gobierno pero hoy tenemos las armas de nuestro lado entonces me pidió Fidel que lo comentara se los comento les haremos llegar la convocatoria que lo estamos planteando para el si no mal recuerdo el 28 de noviembre se los haremos llegar a las 10 de la mañana nos falta por confirmar el lugar que estamos viendo son los precios de la SNE a ver que podemos hacerlo entremos en un debate que está pasando en la ciudad porque la ciudad también es la zona metropolitana están incluidos también nosotros abrimos entendiendo que lo que nos afecta a nosotros es una raya no nos divide somos parte de los mismos compartimos los mismos ríos compartimos nuestros territorios el mismo tema ambiental y bueno ya me está bien mucho muchas gracias Alicia, Pedro bueno compañeros pues este volvemos a lo mismo la tierra la tierra nos ha dado nos ha dado todo ojo de la tierra tenemos el agua en la tierra podemos cultivar aquí la lucha es por la tierra por defender la tierra por un precio que no es más corredores turísticos que nos imponen que es pagar autopistas que igual se vienen las casetas y es pagar el paso por esa autopista un aeropuerto que realmente no beneficia y es un un proyecto de alto impacto así como que dicen que es de de primer mundo es un aeropuerto de alto impacto que afecta gran parte de la ciudad de México también gran parte prácticamente le están cerrando este su pulmón al oriente del estado de México muchas tierras como decía la compañera hemos estado en las cuestiones legales en las cuestiones legales hemos metido amparos en contra de las asambleas que se hicieron que lamentablemente fueron fraudulentas y hemos tenido tuvimos ahí las pruebas y se remitieron esas pruebas ante la ley que correspondió como les decía hace rato metimos un amparo ahí en el Zahualcoyo en el cual nos dijeron que no que no entraba que no entraba por tal motivo les pedimos compañeros de la manera más atenta que que estén atentos porque vamos a llevar actividades vamos a llevar actividades en las comunidades ahí y quedan invitados que estén atentos en el blog de Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra la tengo porque nosotros ya por la vía legal ya nosotros ya manifestamos y con pruebas contundentes y reales pero si el gobierno no nos hace caso pues no sé volveremos a otra situación más fuerte porque la razón nos la razón nosotros la tenemos la razón la tiene el pueblo porque ninguno de los que quieren construir el aeropuerto ninguno vive ahí ellos no nos quieren despojarnos de nuestras tierras y nosotros vivimos ahí cotidianamente diario estamos ahí entonces compañeros si les pedimos que estén atentos en las actividades porque el gobierno como sabemos que las mismas instituciones son del gobierno pues nos nos vaciaron nuestro amparo que supuestamente no entraba y no cubría no cubría varios aspectos entonces lo legal ya lo llevamos a cabo compañeros y eso se los decimos en todas las leyes donde nos tuvimos que ir a parar dijimos que están mal en ciertos aspectos por la ley legal nosotros ya ya cumplimos si no nos hacen caso compañeros la tierra hemos dicho que la defenderemos hasta con la propia vida y pues bueno si el gobierno no nos hace caso pues ni modo estamos dispuestos por el frente de pueblos y las comunidades en defender nuestro territorio a como de lugar compañeros muchas gracias muchas gracias por esta invitación los compañeros San Francisco Xochihuahua que seguimos este de la mano también con este proyecto en contra de este proyecto los compañeros de de Tecalco y todos los compañeros que además no se nos olvide que hay demás compañeros y hay demás proyectos que afectan nuestra nación y nuestro país muchas gracias y la tierra la tierra estamos aquí sabemos que la tierra no se vende nuestros pueblos no se venden y nuestra patria nuestra gente que vivimos ahí no nos vendemos muchas gracias compañeros reciban un fuerte glorioso saludo de parte del Frente de la Defensa de la Tierra de Tecalco en contra del proyecto aeroportuario y vamos a tener vamos a ver noticias muy pronto de nosotros porque si el gobierno nos quiere hacer caso por la vía legal recurriremos a otras cosas que no somos violentos eso que quede bien claro no somos violentos así como nos tacharon en el 2006 defendemos nuestro territorio que es parte de nuestra identidad bueno yo le hago una respuesta al joven que invita para las universidades hemos ido a muchas hemos acudido con los jóvenes si nos preocupa bueno yo he estado ahí y si me preocupa porque muchos jóvenes no saben en realidad lo que está pasando apenas fuimos a Puebla a una universidad y casi acudieron puras jovencitas entonces ellas nos preguntan muchas cosas porque ellas no sabían se pasó un video de un video se pasó y este y ellas pues no no sabían nada nada entonces si hace falta como dice el joven acudir a las universidades y cuando alguien este quiera que acudamos no sé si Pedro tenga este el correo o algunos de los compañeros de aquí tengan el correo del Frente de Puebla que yo casi no no me dedico a eso y este si acompañamos y los de su chico también hemos estado con ellos y con muchos este con muchas luchas hemos estado entonces compañero bueno también otra cosa que también quiero decir nuestra lucha no ha sido nada más de nosotros ha sido con todas las organizaciones los compañeros jóvenes que han estado con nosotros desde todo el minuto acompañándonos ellos saben muy bien del peligro en que estamos y en que estamos no nomás atento sino que todo país de México entonces este pues estamos con ustedes y estamos todos a a su disposición de cuando quieran algo aquí estamos al frente de todas las luchas gracias salvo que haya alguien que quiera manifestar algo más damos por concluido ahora sí bueno como les mencionaba bueno el compañero ya no pudo hablar de 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 Azuchitlán pero mandó una carta entonces pues le voy a dar una una lectura rápida Sábado 24 de octubre de 2015 ¿Qué tal compas? Mando un saludo fraterno a todas y todos ustedes que se encuentran en el espacio autogestivo del Chantiori Agradezco nuevamente el apoyo que nos han brindado ahora que estamos en el encierro Gracias por su solidaridad y el tiempo que nos dan para ver cómo continuamos caminando juntos y juntas en esta lucha Agradezco también que ahora escuchen nuestra palabra Quisiera comenzar compartiéndoles que mi proceso, al igual que el de mis otros 11 compañeros y compañeras que se encuentran presas por las mismas razones que yo en el penal de Iscotérico Después de todo este tiempo que llevamos encerrados hablando en términos jurídicos en realidad no ha tenido prácticamente ningún avance ya que es claro que existe una consigna política que viene desde la Procuraduría del Estado y de la Secretaría de Gobierno para mantenerlos encerrados todo el tiempo que les sea posible y para seguir deteniendo a más personas de nuestra comunidad con el fin de desarticular la resistencia y la oposición a sus planes de implementar su sistema a toda costa Aprovecho para denunciar la última detención de nuestra compañera Brígida Bautista el día 22 de este mes en el centro de nuestra comunidad por parte de municipales que están usurpando un puesto que no les fue dado por acuerdo y por policías de la Agencia Estatal de Investigaciones que ha invadido nuestro pueblo con su presencia ya somos 12 presos y presas integrantes de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán y se sigue viendo y reafirmando que la justicia es de quien ostenta el poder político electorero partidista y el poder económico las detenciones no cesan contra los y las integrantes de la Asamblea mientras que aquellos que nos balearon nos reprimieron y nos tratan de callar siguen soltando dinero para hacer y deshacer a su manera intentando pisotear a nuestra gente a nuestras formas de organización comunitaria esto por lo jurídico ahora me gustaría platicarles un poco de cómo se está poniendo la situación en el reclusorio donde estoy y me imagino que en general en todos los reclusos donde están los demás compas presos pues últimamente a raíz del proyecto nefasto de seguridad nacional y con el pretexto de la fuga del Chapo Guzmán la situación de las diferentes cárceles del país se empeoraron aunque ellos los directores nos dicen que los cambios son pensados en nuestro bienestar como si les creyéramos nos tratan de engañar con su discurso con su discurso basado como siempre en que se mueven bajo el respeto de los derechos humanos que aún tenemos como si fueran beneficios o privilegios parece que a nivel nacional en la CONAPO en la reunión estatal de gobernadores y con el encargado de la seguridad del país acordaron armar un programa de fortalecimiento del sistema penitenciario que según tiene que estar funcionando en su totalidad antes de que termine este año por supuesto Gabino Cue fue uno de los primeros en firmar ese acuerdo y ha dispuesto bastante recurso para que se implementen los reclus de Oaxaca a nosotros acá adentro no nos dicen bien bajo qué reglamento es que están haciendo los cambios solo llegan y nos informan que ahora las cosas van a ser de tal o cual forma no nos dan más explicación más que el reclusorio tiene que pasar por un proceso de certificación y que todos serán iguales en el país lo que sabemos es más por lo que se comenta entre pasillos que lo que realmente nos explican lo que sí es que en el último mes ya han cambiado varias cosas que no creemos estén pensados en nuestro bienestar ya dirán ustedes por ejemplo el horario de visita está modificado ya serán menos horas que por palabras de una de las custodias la intención es que la visita esté cada vez menos tiempo al interior del reclusorio la visita conyugal ahora solo es de dos horas no podemos recibir más visita que la de nuestros familiares directos y en mi caso pues eso está difícil por la misma situación del pueblo ya que varios entre ellos mi mamá tienen una depresión cada vez restringen más los alimentos que nos puedan traer y como es lo común la comida que nos dan son pésimas no nos permiten quedarnos con nada en nuestras celdas la privacidad ni que decir ahora ya hasta nos quitaron la cortina que teníamos en el baño dentro de la celda nos harán portar uniforme nos han cancelado los teléfonos solo han dejado uno para más de 200 presos que somos ya no permiten que nos ingresen libros y bueno, así toda una lista muy larga de cambios que según ellos son para nuestro beneficio pero lo que en realidad vemos es que nos quieren alejar cada vez más de fuera de nuestras familias de que podamos tener comunicación y nos estén contando cómo van las cosas claro, si nos organizamos adentro sale enseguida la borrega y nos castigan claro que a nuestra gente que nos viene a ver también le afectan directamente esos cambios y eso nos preocupa y nos duele por no poder hacer que su visita sea un poco más llevadera a pesar de lo que implica de por sí este lugar estamos más vigilados que nunca y con una latente posibilidad de traslados parece que van a volar como decimos acá a más de 50 presos a un nuevo reclusorio que construyeron en Tanivet donde igualmente se va a aplicar el sistema gringo que están metiendo a esta cárcel pero dicen que con disciplinas más fuertes pues en eso estamos en estos días se vive una tensión muy grande y pues estamos alertas a lo que pueda ocurrir con el ánimo un poco desconcertado porque la vida sigue ahí afuera nuestros compas se nos van y no podemos acompañarles por estos muros que nos limitan pero finalmente seguimos resistiendo desde nuestras trincheras aunque de nuevo con estos muros que están de sobra nuestra lucha es en común al igual que muchas que se dan en lugares imaginables en todo el mundo va un abrazo fraterno y solidario con todos, todas ustedes y los y las compas, presos y presas Miguel Peralta Betanzos libertad a los 12 presos por razones políticas de la Asamblea Comunitaria de los Xochitlán de Flores Magón, Oaxaca libertad a Roque Coca, Álvaro Sebastián a los presos de Oaxaca libertad a Luis Fernando Bárcenas presos a la calle desde Cuycasville y bueno pues esas son las palabras de los compañeros de allá de los Xochitlán de Flores Magón de la Sierra Mazateca allá en el estado de Oaxaca que bueno pues como muchos y muchas más en este país están encarcelados en sus personas y que bueno pues este saludo que nos mandan pues también va de regreso para los compañeros que están allá para que sus espíritus no sean presos para que sigan libres y para que se fortalezcan también y pues nada más este mencionar un poco de aquí de la situación de Chanti por último pues bajo las de ellas que actualmente nos rigen nos gobiernan es una lucha que en lo legal es muy complicada muy difícil por lo que mencionábamos hace rato que ellos anteponen las razones económicas sobre todo pero lo que sí queremos decirles es que nosotros sí estamos tratando de imaginar que se pueden hacer cosas diferentes que no tenemos que quedarnos con lo que ellos nos están diciendo y que bajo su discurso no podemos hacer nada que solo es cuestión de tiempo para que nos saquen para que nos vuelvan a desalojar ya lo hicieron una vez en enero el 6 de enero de este año y la solidaridad y la fuerza del pueblo de los compañeros y compañeras nos tienen otra vez aquí entonces no dejemos tampoco avasallarnos con sus palabras y con la supuesta omnipotencia con la supuesta omnipresencia y poder que ellos tienen porque nosotros realmente somos los que tenemos el poder somos los que podemos siempre y cuando así lo sepamos y lo consideremos y entonces bueno pues la situación de aquí de la casa pues está en una también es una situación jurídica pero nosotros sí queremos imaginar que hay otras formas de resolverlo inclusive dentro de lo jurídico pero en donde tenemos que salir de esos marcos si tenemos que inventar nuevas leyes si tenemos que inventar nuevas disposiciones nuevas iniciativas lo vamos a hacer si tenemos que hacer esta interlocución con el Estado porque de alguna manera está tratando de pisotear etcétera como en el caso de cuando se ve todo un recurso legal bueno pues tendremos que verlo pero finalmente las cosas que en ese aspecto se tengan que hacer pues las vamos a continuar pero lo principal es que nosotros vamos a continuar con nuestro quehacer nosotros vamos a continuar con nuestro trabajo nosotros vamos a continuar con nuestros sueños vamos a continuar con la esperanza que nos ha cimentado y que nos ha permitido estar hoy aquí y esperemos que en este camino pues encontremos los abrazos encontremos las sonrisas encontremos la alegría el valor necesarios para poder continuar y que bueno pues no nos roben eso que si nos quieren despojar de tierra que si nos quieren despojar de territorio de todo lo demás no nos despojen de nuestra humanidad no nos despojen de nuestros sentimientos de nuestras emociones porque así entonces ellos sí ganarían que recordemos que nosotros somos agua que nosotros somos viento que nosotros somos tierra y que nosotros somos fuego y que este fuego se mantenga vivo en nuestros corazones que se mantenga vivo en nuestras luchas porque es el fuego que puede iluminar también al resto de nuestros hermanos al resto de nuestras hermanas y entonces sí construir un futuro mejor para todos y todas gracias pues listo que venga la poesía que venga la música que venga la alegría con estas palabras nos quedamos y nos vamos muy muy nutridos muy enriquecidos muchas gracias a todos los presentes yo en particular les agradezco a todos ustedes por su palabra aplausos